En vivo en Puntal AM hoy abordamos la gripe aviar, una temática que está haciendo tendencia en los últimos días, en las últimas semanas, porque se van detectando nuevos casos. El sábado pasado se detectó un nuevo caso en Alejo Ledesma y la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, también anticipó que ayudará a los productores, tal como anunció el propio ministro de Economía en el día de ayer, con estos mil millones de pesos a productores que se vean afectados por, sobre todo, lo que tiene que ver con la exportación y lo que esto puede llegar a afectar. Pero, ¿qué es la gripe aviar y por qué el alerta emitido por los contagios, no solamente en las aves de traspatio, como se conocen, tal es el caso de los pavos contagiados, infectados en la provincia de Córdoba, en Alejo Ledesma, sino la posibilidad de que esto pueda impactar en los humanos? ¿Cómo es esto posible? Bueno, para eso lo convocamos hoy a Armando Nilsson, que es profesor universitario, que es médico veterinario, para que nos explique un poquito ante qué panorama estamos. Armando, Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Paula, buen día. Saluda a toda la audiencia. Sí, en los últimos días hemos tenido noticias y confirmaciones de diagnósticos de influenza aviar o gripe aviar, como se denomina, en distintos puntos del país. Córdoba es una de ellas. Recordemos que esta enfermedad es transmitida por un virus, el virus H5N1, pero puede ser N2, N3. Es un virus que tiene una capacidad de mutación muy grande. Y, bueno, se han presentado casos principalmente en aves silvestres y también en aves de traspatio. Es una enfermedad que afecta a las aves, puede producir mortalidad en las aves y problemas a nivel productivo, pero también es una enfermedad zoonótica que se puede transmitir al hombre. Entonces, justamente el Senasa emitió una alerta sanitaria a nivel país, a raíz de estos casos confirmados. Y, bueno, en las últimas horas ha habido conferencias de prensa, inclusive anoche el mismo ministro de Economía, acompañado del ministro de Agricultura de la Nación, han tomado la delantera y han hecho anuncios, han hablado de las medidas que se van a tomar o que se están tomando para tranquilizar un poco a los productores principalmente y a la población en general. Claro, con una especie de acompañamiento a los productores y estos mil millones que no sabemos, uno no toma dimensión de cuánto es a grandes rasgos el mercado que puede llegar a afectar la gripe aviar y cómo impacta. Esto es la mortandad, es un virus que mata directamente, que inhabilita, que inhabilita la reproducción. ¿Cómo impacta este virus? El virus principalmente afecta a las aves, produce signos nerviosos, signos respiratorios y, bueno, puede producir la mortalidad. La cepa que se ha detectado es de alta patogenicidad, significa que en el caso de ocurrir brotes, normalmente presenta una alta mortalidad a las aves. Las medidas que se han tomado van en base a tres frentes. Por un lado están las aves silvestres, que son portadoras del virus, que lo llevan y lo traen por todo el mundo con las conductas normales que llevan de migración. Entonces es inevitable y no se puede hacer nada contra eso. No podemos frenar migraciones de aves. Sí, el segundo frente es con las aves de traspatio. ¿Qué son las aves de traspatio? Son pequeñas cantidades de aves que tienen las personas en sus domicilios o en pequeñas quintas, básicamente para autoconsumo, que no entran en lo que se denomina el circuito comercial. Por lo menos formal. Aquí sí es importante el aislamiento de esas aves, en lo que antiguamente se denominaban o actualmente de gallineros. O sea, evitar que las aves estén sueltas y que tomen contacto con aves silvestres. Porque las aves silvestres normalmente bajan a los lugares donde hay aves domésticas para consumir alimentos o tomar agua o interactuar. Y eso es inevitable. ¿Y cómo se contagia, por ejemplo, en el caso de que una ave silvestre entre a un corral, un gallinero de aves de traspatio? ¿Es por las heces? ¿Es porque beben del mismo bebedero? ¿O cómo es? Exactamente. Sí, sí, por las heces, por los exudados. Es muy fácil transmisión el virus. Entonces, las aves de traspatio, o aves pueden ser gallinas, patos, gansos, pavos, que las personas tienen, inclusive aves que crían porque les gustan, porque son ornamentales o las tienen como mascotas. Bueno, se pueden contagiar. Claro. Armando, recién mencionabas que desde siempre hay un riesgo que son las aves de migración, que son imposibles de contener o de impedir de alguna manera que hagan circular el virus. Con lo cual uno, a ver, la pregunta es, ¿existió siempre la gripe aviar? Uno conoce la noticia, pero ¿por qué ahora tiene este grado de preocupación? Digo, por esto que describís, por el nivel de peligrosidad del virus hoy. Argentina, para la Organización Internacional de Episodias, que depende de la Organización Mundial de la Salud, era o sigue siendo un país libre de influencia aviar en los comerciales. Para la Organización Mundial de la Salud es importante saber cuáles son los países libres de influenza y cuáles son los países donde circula el virus. Actualmente ya se emitieron las alertas sanitarios y los comunicados oficiales y se ha informado sobre la presencia del virus en aves silvestres y aves de traspate. Eso no pone en riesgo el estatus sanitario que tenemos en nuestro país para lo que es la comercialización. Es muy importante la industria avícola en nuestro país. Calculá, Paula, que en nuestro país aves ponedoras de postura, o sea, las que ponen los huevos que consumimos habitualmente, hay prácticamente una gallina por habitante. Hay cerca de 47 millones de gallinas. Y para abastecer el consumo de carne de ave se faenan por año entre 700 y 800 millones de pollos parrilleros para poder darle de comer a toda nuestra población y exportar algunos remanentes que quedan, pero gran parte es el consumo interno del país. Fíjate que la carne de pollo es la que más se consume actualmente. Ya superó a la carne de vaca. Entonces, para poder sostener todo eso, hay una infraestructura muy grande, empresarios que han apostado a eso, y hay muchos puestos de trabajo de personas que trabajan directamente en relación con eso, con plantas de incubación, granjas, fábricas de alimentos balanceados, plantas frigoríficas o faenadoras de aves, centros de distribución, bueno, todo. Claro, es muy grande la cadena, pero digo, estos ocho casos preocupan tanto, ¿por qué? Vos decís, no ponen en riesgo nuestra capacidad de generar en esta industria, pero, ¿qué pasa? Sí, o sea, actualmente no está, digamos, descrito o confirmado un caso en el circuito comercial, o sea, en las granjas productoras de huevos para consumo o de espollos parrilleros. Pero al estar circulando el virus en nuestro país, ¿aumenta los riesgos? Sí, los aumenta. Y puede presentarse, ojalá que no, en alguna granja. Y si es así, bueno, sí se pondría en riesgo el estatus sanitario en nuestro país y se afectaría comercialmente, que eso es lo que se está tratando de evitar. Más allá de que es una enfermedad zoonótica, pero las principales personas que están en riesgo son las que están en contacto con las aves, las que trabajan habitualmente con las aves. Sí, hay una serie de recomendaciones que ya vamos a repasar en placas, pero fundamentalmente, ¿cuáles son los riesgos, los rasgos fundamentales del ave infectada? Y en el caso que se pueda dar en el humano, ¿cómo se manifiesta la gripe avial? Bueno, en las aves, principalmente son casos de aves que tienen ataxia. La ataxia es una descoordinación para caminar, para deambular. Las aves quedan asentadas, echadas, presentan signos nerviosos. Esos signos pueden también ser respiratorios. Están como atontadas o adormecidas las aves. Si una persona, la población en general, entre sus aves de traspatio o en un ave silvestre, ve esa tecnología, no hay que manipular las aves de ninguna forma y hay que informar al SENASA. Entra a la página del SENASA, ahí hay un teléfono, que les aseguro que ahora hay muchas personas atendiéndolo y estando atentos a esa información, y inmediatamente el SENASA va a tomar las medidas correspondientes para tomar muestras y aislar esas aves. ¿Y en seres humanos? Y en seres humanos es una gripe, como lo dice la palabra. Se presenta dependiendo las características físicas de la persona, la edad, pero va a presentar tecnología básicamente respiratoria, con fiebre, decaimiento, etc. que ya ha ocurrido en otros países del mundo. ¿Pero tiene algún tipo de impacto más allá de una gripe común? ¿Presenta algún tipo de riesgo particular, como la gripe que fue en su momento el coronavirus? No, no hay que trazar paralelismos porque no es el mismo virus. Justamente es un virus de gripe que ya circula en el mundo, no es un virus nuevo, las personas no tienen inmunidad. Las complicaciones que puede traer no son ni más ni menos que las que puede traer otro tipo de gripe, que va a depender mucho de las condiciones con que la persona afronte esa enfermedad. Pero no hay que alarmar a la población, ya que no son enfermedades comparables ni trazar paralelismos. Sí, son mucho más los riesgos comerciales y económicos de la gripe aviar que sanitarios. Sí, tal cual. Armando Nilsson, muchas gracias por tu tiempo y tu explicación. Bueno, muchas gracias a disposición, es parte de nuestro trabajo informar también. Que así sea, gracias. El profesor universitario, médico veterinario, en contacto con Puntal AM, una de las fuentes que consultamos para explayarnos un poco sobre la gripe aviar, a partir del conocimiento de más casos, del caso en Córdoba, y de la disposición del Gobierno Nacional de esta ayuda de mil millones, de este apoyo para productores avícolas. Vamos a hacer un repaso de algunas recomendaciones que hizo el Senasa en su página para tomar medidas al respecto del sector productivo y estas recomendaciones. Notificar inmediatamente al Senasa toda detección de signos clínicos compatibles con la influenza aviar, el pluma jerizado, esto que decía Armando recién, decaimiento, falta de apetito, diarrea, la respiración dificultosa, estornudos, tos, secreción nasal, hinchación de cabeza, crestas y barbilla, hemorragias en patas, piel, incoordinación, esto es uno de los factores fundamentales para darse cuenta, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres. No manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos. Además, no ingresar aves ni productos avícolas al país sin autorización del Senasa. Evitar el contacto con aves tanto silvestres como domésticas o comerciales. No vigilar granjas de aves en Argentina por al menos, no visitar, perdón, granjas de aves en Argentina por al menos 72 horas si estuvo en contacto con aves en otros países. No tocar aves muertas o que parezcan enfermas. No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, sangre o heces de aves silvestres o de corral. Y además, mantener las granjas avícolas en buenas condiciones. Reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad. Evitar el ingreso de aves de origen desconocido. Impedir el contacto de las aves domésticas con las aves silvestres. Utilizar vestimenta exclusiva para trabajar con las aves. Compostar correctamente a la mortandad diaria de aves. Y por supuesto, notificar a Policía Ambiental al teléfono 0800-777-0220 o al 0351-4420-924. Hay un WhatsApp también que lo menciono, pero bueno, si no lo buscás directamente en las redes. De puntaleme va a quedar todo asentado. Es el 351-308-709. Y si no, el mail de policía.ambiental.cba.gov.ar El ciudadano digital también, podés hacer la denuncia en la Policía Ambiental. Pero fundamentalmente, notificar a Senasa. Hay una aplicación que es notificaciones Senasa disponible en Play Store. Si no, por teléfono, de manera clásica, al 11-5700-5704 o un mail a notificaciones arroba senasa.gov este con velarga punto ar. Vía web también al apartado avisa al Senasa o al Senasa del Centro Regional Córdoba. La dirección es Rosario de Santa Fe 264. Pero bueno, es muchísima data que vas a encontrar en las redes. Y si no, la buscás, la googleas. Fundamentalmente, el teléfono o la aplicación del Senasa. Allí, las denuncias para lo que tiene que ver con la gripe aviar. Atención si sos jubilado o jubilada, si sos cliente de Superbiel con beneficio de ANSES. Recordá que ahora no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Este beneficio y otros que tienen que ver con ahorrar en farmacias, en supermercados, con Superbiel, mucho más Human Banking. Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.